bienvenidos el día de hoy comenzamos una serie sobre historia del maquillaje así que veamos la primera etapa que veremos es de 1900 a 1909 anterior a esta época y por esta época podemos decir que el maquillaje los secretos del maquillaje y de la belleza en general se pasaban de madres a hijas es en esta temporada que tenemos el primer tratado sobre cosmético elaborado por la condesa de tramar que nos deja ver algunos de los tips de belleza por esos días primero aplicar crema en el rostro luego aplicar polvo de perlas y pasar el rouge con una pata de conejo para destacar las mejillas mezclaban seis zanahorias y media remolacha dejaban secar y envolvían en un pañuelo de seda en 1910 ya podemos encontrar los primeros salones de belleza donde se preparaban sus propias fórmulas y difundían sus técnicas de maquillaje en esta época todavía podemos ver diferencias muy marcadas en francia por ejemplo las mujeres estaban muy avanzadas en el maquillaje en inglaterra por el contrario solo las prostitutas se maquillaban el rostro para salir de día las demás mujeres solo se maquillaban de manera muy discreta en la noche un hito importante comenzaron a ser las presentaciones del ballet ruso dirigido por león baxi que revolucionó la forma del maquillaje y el vestido entre los europeos se caracterizaba por combinaciones de rojo y dorado que dio un nuevo tinte al uso del color tanto en la decoración como en el maquillaje también se habla de el vendedor de biblias david h mcconnell que comprobó que podía despertar más interés en la sagrada escritura con sus pequeñas muestras de perfumes perfumes que regalaba a sus clientas así luego comenzó una línea de productos de belleza y los vendía a domicilio esta empresa se llamó california perfume company y más tarde fue conocida como avon productos en 1902 podemos hablar de elena rubikstein bautizada como la emperatriz de la belleza quien fundó una importante empresa de cosméticos ella originalmente había estudiado medicina pero nunca la ejerció y más bien se dedicó a estos temas en australia vio que el estado de la piel de las mujeres estaba muy decaída y recomendó una crema de uso personal que luego empezó a producirla masivamente luego abrió su casa de belleza con sucursales en londres parís y nueva york ella se le conoce como la precursora de las cremas rejuvenecedoras también de las máscaras a prueba de agua y del primer desmaquillante en su autobiografía relata la importancia que el maquillaje tuvo en la segunda guerra mundial ya que se creyó en ese momento que el maquillaje ha ayudado a mantener el buen ánimo de las norteamericanas durante la guerra a principios de siglo podemos hablar que los cánones exigían una piel delicada y traslúcida y una cintura muy estrecha el corsé es uno de los elementos fundamentales de esta época así también como el corsé que generaba a veces problemas de salud también había sustancias que se empleaban que también causaban problemas de salud para blanquear la piel ya que contenían plomo o arsénico por esta época que fue anterior a coco chanel podemos hablar de que se usaba la piel extremadamente blanca ya que la piel morena por el sol se relacionaba con la clase trabajadora y como decíamos antes para lograr las pieles cada vez más blancas usaban cremas aclaradoras como el polvo de arroz en ocasiones llegaban al extremo de intensificar artificialmente el color azulado de las venas de sienes cuello y escote para que no quedara duda sobre la blancura de sus pieles en esta época también podemos decir que no había problema con los cabellos blancos incluso se pensaba que daban un toque juvenil por el contrario no eran bien vistas las melenas lisas ya que se relacionaban en esa época con un carácter caprichoso lo que se usaba era el cabello ligeramente ondulado y recogido en un moño ahuecado quedaba como un carácter más complaciente por lo que se usaban muchos rizadores permanentes y postizos los perfumes eran lavanda limpia y fresca y tranquilizadora y las uñas tenían un aspecto natural y se abrientaban con cremas podemos decir que son las feministas quienes consiguieron en esa época que el maquillaje se aceptara un poco más es la época en la que escuchamos de las sufragistas ellas siempre se presentaron en público muy arregladas bien vestidas y muy cuidadosamente maquilladas las chicas y las mujeres independientes de la época las imitaban también podemos ver que las actrices en esa época venían de usar el maquillaje solamente en el escenario y de aquí en adelante ya vemos que empiezan a maquillarse fuera del trabajo así vemos poco a poco como las mujeres se empiezan a atrever a llevar el maquillaje es decir el colorete el rímel a perfilarse las cejas y a teñirse el pelo con hena en otros entornos y hasta aquí el tema de hoy en el siguiente capítulo de historia del maquillaje estaremos trabajando de 1920 a 1929 y otros temas más así que los esperamos si este contenido te ha sido útil apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos al correo diseño arroba style point punto club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas te contamos que ahora contamos con nuestro patrón donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos y color de ojos cabellos y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano y agua y próximamente iniciamos una serie de colorimetría aplicada a la coloración o tinte donde hablaremos de conceptos más especializados de estos procesos incluyendo los aspectos biológicos y químicos más adelante iremos hablando de cada capítulo